Primero me salvaste la vida. Luego de eso me ayudaste a recuperar a Ada. Me diste tu anillo para proponerle matrimonio. Entonces me debes mucho, ¿no crees? No conocí bien a mi padre, Shepdet Yalzin. Pero si estuviera vivo, él habría hecho lo que tú hiciste por mí. Seguro que si tu padre estuviera con vida, estaría muy orgulloso de ti. Gracias, amigo. Parece que conocieras a Ada desde hace años, como si fuera de tu familia. Ni siquiera su tío fue capaz de buscarla tanto como tú. Pero te esforzaste mucho. Te lo agradezco. No hemos tenido la oportunidad de hablar. ¿Qué estamos haciendo ahora? ¿Tienes hijos, amigo? ¿Una familia? ¿Quién es la dueña del anillo que le entregué a Ada? Debe haber alguien que te esté esperando en algún lugar. ¿Dónde están? ¿Por qué no están juntos? Cada persona que ha caído tiene una historia triste. Cada demente tiene una razón para su locura. Pero no soy como ellos, Yusuf. No enloquecí. Ni he caído. De hecho, me volví más sabio. Algún día, con más tiempo, te contaré mi historia como corresponde. Pero primero encontremos a Ada. ¿Ah? Oye, hace mucho frío. Hay que irse. Vamos. ¿Ven? No iré contigo. Me quedaré aquí. Sí, está bien. Nos vemos. ¿Dónde estás, Ada? Eres tú, amor. Estoy aquí, Ada. A tu lado, mi amor. No te preocupes. ¿Por qué tardaste tanto? Ahora estoy aquí. Nunca más dejaré que te fallas. Toda mi vida estaré contigo. Nunca dejes que me alejen de ti. No importa lo que pase, promételo. Lo prometo. Lo prometo. Yusuf, ¿dónde está? ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? No importa lo que pase. No importa lo que pase. No importa lo que pase, promó. Aquí está yo. Notliga de бывает. Juntos seremos tan felices, Ada Ya verás, construiremos una vida juntos Primero iremos a Grecia Luego iremos donde tú quieras Podrás ir a la mejor universidad Podrás estudiar lo que te guste Hay tantos lugares maravillosos que quiero mostrarte Como el Taj Mahal en la India Eso lo construyó el Maharaja En honor a su amadísima esposa Lo hizo cuando ella murió Es uno de los más bellos símbolos de amor Te gustará cuando lo veas Dígame, por favor ¿Ese señor Mert nos traerá a nuestra niña de vuelta? Sí, lo hará En una hora más Entonces nos reuniremos con ella Así será, Uftade Eso es lo que dijo Ruzgar, ¿dónde te metiste? Mert, tienes que ayudarme, hermano Tenemos que resolver el asunto del pasaporte Está bien, tranquilo Tengo todo listo También tengo dinero para darte Dime dónde estás Hay un lugar donde papá nos llevaba Cuando éramos niños ¿El edificio viejo de electricidad? ¿Estás ahí? Ahí estoy, ahí estoy De acuerdo Adá, despierta amor Adá, tienes mucha fiebre Adá, por favor Abre los ojos ¿Por qué me haces esto, Ruzgar? No te hice nada malo Te lo ruego, deja que me vaya Mira, mira Mira, no le diré nada a nadie Me olvidaré de todo lo que hiciste Te lo ruego, déjame ir Está bien, ya nos iremos Nos iremos Ten un poco de paciencia Empezaremos una nueva vida, Ada Sé que te haré tan feliz Nadie podrá separarnos ahora Ni Yusuf, ni nadie más No No eres el mismo de siempre Ya no te reconozco Me hiciste perder la cabeza, Ada Falta media hora No está bien, pero esperar sin hacer nada Me vuelve loco, amigo Ya no lo soporto Ten paciencia No pierdas la esperanza Te di mi palabra Encontraré a Ada Usted encontrará a Ada, ¿verdad? Lo hará Dijo que la encontrará a Uftade Basta ¿Yusuf? Dime algo Te casarás con nuestra niña Seremos parientes, ¿verdad? Ajá Me intriga este Shepdet Yalsin ¿De dónde salió? ¿Quién es él? ¿Por qué pasó algo? Es solo curiosidad Solo te preguntaba por él Es un hombre extraño Parece que tiene un lado muy oscuro Me pregunta por Shepdet Mientras Ada está desaparecida Que Ada vuelva Luego hablaremos de él No es importante Solo es curiosidad Por supuesto que lo más importante es Ada Mi niña ¿Dónde se la habrá llevado ese tipo?